Te amo, te amo Te amo, te amo Estoy impaciente Más con el reno Te amo, te amo Estoy soñando Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Tómame, déjame Cómprame, déjame Ándame, ándame Quere, no olvídate. Toma me, doca me, contame, bebe, atame, solta me. Quere, no olvídate. Quere, no, 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 no. Chau, 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 chau. Que el tiempo que te estás burlando, no, no, no. Chau, rollevo dentro, con el cambio, con la venta, no, 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 no. Seguidos mis últimos, nos amamos de amor, nos amamos de amor Seguidos mis últimos, nos amamos de amor, nos amamos de amor Oh, tómame, déjate, cómprame, crénete-me, háztame, créntate, quieren lo, lídate. Oh, tómame, déjate, cómprame, déjate, háztame, créntate, quieren lo, lídate. Y respóndame, listados de amancos, listamos. Tómame, déjate, cómprame, créntate, áztame, créntate, quieres yo, lídate. Tomame, déjame Tomame, déjame Nata, tira, tira Quiero olvidar Tente, tente, tente Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!